¿Qué es FullHP? Esto es FullHP. ¿Qué es FullHP? Esto es FullHP. Y ahora, para mi siguiente número, me gustaría volver a los clásicos. No me acuerdo qué te iba a decir. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien, no? Excelente aportación. Arroba GG Micael, ¿qué tal estás? Bien. Mejor de la cabeza que me voy con, al parecer. Por cierto, el que es FullHP, esto es FullHP, de arroba cafecito HS. ¿Sabes? Una persona que ha conseguido conectar sus neuronas y ha dicho, pues voy a decir grabando qué es FullHP, esto es FullHP. Arroba cafecito HS. Así que muchísimas gracias. Grande cafecito. Lo único que tenéis que hacer es grabaros con el móvil o con lo que sea, aunque sea en negro, y lo ponéis a arroba FullHP, con letras A. Perdón, H, A, C, H, E, P, E, ¿vale? FullHP, ¿vale? Muy padre. Está en la descripción del vídeo de YouTube, sí que tampoco es mucho más complicado que eso. No, no. Eh, podemos empezar con la mejor noticia del día de hoy. No sé si le has puesto Micael la primera. No, no, si es la que has puesto tú. Sí, 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 sí. Es la mejor noticia. Es. Es la mejor. ¿Dónde está? Espérate. Yo no la he puesto. ¿No la has puesto en el guión? ¿No la has puesto en el guión? Me da igual, la voy a traer. Esa puta madre la noticia. Es buenísima. La de ayer del grupo de WhatsApp. Es buenísima. La sí, la de esta mañana. La de esta mañana. La noticia. La noticia. ¿Qué noticia? Ay, qué noticia. La noticia dice lo siguiente. La policía galesa pide no distraerse con el dragón de Becerda al volante. Es buenísima esta mierda, chavales. Pero ese dragón ahí, ¿qué hace ahí ese dragón? Yo qué sé, pues estará camelando. Deja al dragón que camere como quiera camelar. No tiene público de ningún tipo ni nada. Betesda ha colocado un dragón ahí en medio y ya. No, no. A ver, la ciudad de Betesda, en Gales, tiene un dragón en la puñetera carretera. Y los conductores pasan, se le quedan mirando y de momento ya ha habido un accidente. Esa es la noticia. Y el cabrón de Justus se parte el chulo. Es que no hacen nada bien ni de forma indirecta, chavales. Es que es buenísimo. Todo lo relacionado con Betesda está condenado de alguna forma. Ay, señor, de verdad, qué estrés. Venga, vamos a empezar un poquito con el boicot. Que me gusta a mí lo del boicot, chavales. No sé de lo que me estás hablando. Los boicotes son muy sanos, hombre. Los boicotes son muy sanos. Noticia relacionada con el Metro Exodus, que va a ser un poquito el centro de atención de estos días. Desde que se anunció que no iba a estar en... Primer comentario nada más poner la noticia. Primer comentario merecido. ¿Cuál es? Merecido, merecido. La historia es lo siguiente. Debido a que Metro Exodus se va a Steam, a Epic Game Store de forma exclusiva, ha habido un bombardeo de críticas negativas durante un año. Un bombardeo de críticas negativas al resto de títulos de la saga Metro. Es decir, las gentes se han juntado y han dicho sí. Pues ahora vamos a darle votos negativos, críticas, rollo un cero. Le voy a poner un cero por mis cojones morenos. Yo tengo una opinión sobre esto. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Gentes del chat y gentes de la vida. ¿Cuál es vuestra opinión? Miquel, ¿cuál es tu opinión sobre esto? A mí me parece una chiquillada. Vale, es un buen resumen. ¿Tú qué opinas, Wewecon? Una mierda. Yo opino. Es una mierda esto. Yo opino. Pero bueno, es internet, es internet. Yo opino que si una de las cosas que se queja normalmente el público activista en ese tipo de cosas es un público muy metido en los videojuegos. Si la forma de quejarte, si tú desprecias cuando utilizan las notas de forma tosticera para vender mal, más, me parece bastante, como dice Miquel, de chiquillada, utilizarlo de forma torticera para intentar que vendan menos. Me parece... Nada, ¿te acuerdas ayer cuando hablábamos de la lista de cosas que Steam tenía y Epic Games no? Pues ahora esta gente ha conseguido que una de las cosas que es puntuación de usuarios en Steam, pues que ya no le hagamos caso porque, total, están hateadas, no sirven de nada. A ver, de todas formas es muy fácil de detectar estas cosas cuando uno se pone a ver las... Ahí te he pasado también el enlace a la noticia, te he pasado las reviews directamente en Steam y se ve, quiero decir, es fácil de detectar el vídeo. Sí, pero ¿tú te crees que el público estándar al que directamente ve la nota va a mirar eso? No, yo creo que el público estándar ni siquiera ve la nota. No. Yo creo que sí, que yo creo que solo ve la nota. ¿Que solo ve la nota? El público estándar ve el título y lo compra. Le da igual nota, le da igual previews y la gran mayoría de la gente... ¿Tú te crees que la mayoría de la gente que ha comprado Kingdom Hearts se ha informado antes de lo que va a ir o cómo va a ir Kingdom Hearts? No, han comprado. Yo creo que el público estándar... Es lo que se encuentran. Yo intuyo que el público estándar... Eh... El público estándar... No nosotros. No la gente que ha puesto críticas negativas poniendo... Lo que estoy leyendo ahora, métense la tienda de Epic por donde les quepa. Esa gente es la que se fija simplemente en la nota. Y no se mete en las reviews. ¿Me explico? Yo creo que el público estándar ni se fija en la nota. Yo creo que sí. Se fija en eso. Yo estoy con hueve. No se fija en... Yo tengo varios amigos que le dices me compré la Play y te dicen a ver si nos cambiamos algún juego. ¿Cuál tienes? Dark Souls 3, me pillé God War, me pillé no sé qué. ¿Cuál tienes tú? FIFA, NBA y el Fortnite. Porque la gente juega a lo típico y un Call of Duty. Ya está. Ya está. Ese es el público estándar. De hecho, cuando termine esta noticia da la última de industria porque a lo mejor es bastante revelador. La última de industria. ¿Dónde está la última de industria? Espérate. La de... ¿Cuántos jugadores se terminan los juegos? Sí. Voy a dar la de esta porque me he hecho un Micael y intuyo que sería interesante. Un curioso informe detalla cuántos jugadores se terminan los juegos. Solo el 22% han acabado la historia de Red Dead Redemption 2. Ojito. El 2% que es bastante... Ese es el público. Ese es el público mayoritario. Supongo que sí. Y, o sea, los datos, los pone aquí Micael bien resumiditos. Noticias que estamos leyendo desde Vandal, ¿vale? Dice el Red Dead Redemption 2, 22%. Marvel Spiderman, 50,3%. God of War, 53,6%. Far Cry 5, 35,8%. Dead Cells, 15%. Assassin's Creed Odyssey, 24,6%. Persona 5, 34,8%. Ojo, que me parece una cifra altísima lo del Persona 5, ¿eh? Teniendo en cuenta que jugándote un Persona 5 te juegas tres Marvel Spiderman o por ahí, ¿sabes? Yakuza Kiwami 2, 49,1%. Uncharted 4, 41,7%. The Tority of the Game of Human, 61,7%. Si no te pasas esta puta mierda, así que tienes problemas. Darksiders 3, 37,9%. Crash Bandicoot, 12,6%. Ojito. Me parece normal, ¿eh? Y más, me gustaría saber que desglosaran también los tres juegos, porque me imagino que el primero se lo habrá pasado un alto porcentaje, pero los siguientes ya los dejas. Eso es el público mayoritario, ¿tú crees que esa gente ve notas? No. Pero yo no sé cómo interpretar estos datos. Quiero decir, tengo este dato, ¿qué me quieren decir? Pues ese dato te quiere decir que la gran mayoría del público con su gran mayoría de juegos los empiezan y no los acaban. Siempre sale otro juego, o se siguen viciando al clásico que les dura todo el año, AK FIFA, AK Call of Duty, o ahora AK Fortnite, o Pug. No sé, tío. O sea, entiendo lo que me queréis decir, pero... También me gustaría saber, por ejemplo, cuánto ha vendido cada juego, ¿sabes? Claro, LOL. ¿Por qué se lo dejan? Y todo ese tipo de... Porque no se lo dejan, lo olvidas. Es... Te pones a jugar dos días, o sea, te pones a jugar y por cualquier cosa vuelves a la rutina de siempre, que es, por ejemplo, volver a tu League of Legends y dos días jugando a LOL y se te olvida. Se te olvida volver a tu juego y a la semana siguiente dices, hostia, que tengo que seguir jugando al Assassin's Creed. Juegas dos horas y otra vez al LOL. Y hasta la semana siguiente, dos horas a Assassin's Creed y otra vez al LOL. Es la rutina de la gente, al final. O sea, no sé, no sé tampoco qué deciros respecto a este tema. Me llama la atención, me llama la atención, por ejemplo, que el juego menos jugado de toda la lista sea el Crash Bandicoot, lo cual también, supongo que antiguamente la gente... Yo me pasé el Crash Bandicoot con cuando salió el primer Crash Bandicoot. Sí. ¿Cuándo salió? Crash... 96. ¿En el 96 salió el Crash Bandicoot? 97, fue nuestro segundo juego. Primero fue el Tekken 2 y después el Crash Bandicoot con un mando turbo, ¿te acuerdas? Primero fue el Rayman, que el Rayman era difícil, era más difícil que el Crash Bandicoot y nos lo pasamos. Y la gente ahora se lo deja, o sea, no sé tampoco bajo qué criterio. También es cierto que... No lo sé, es que no lo sé, que es un dato que me gustaría investigarlo con profundidad. Rollo, ¿por qué dejas de jugar? ¿Por qué esto? ¿Es porque es muy largo? ¿Es porque es muy largo? Tú mismo, cuéntanoslo tú, y usted, ¿por qué dejas de jugar? Yo dejo de jugar porque no tengo tiempo. No, porque tienes un buen ejemplo. Porque no tengo tiempo. Sí, es un buen ejemplo. Pues sabemos, Paul, mucha gente no tiene tiempo. Ya, pero totalmente... No, yo no lo quiero tomar como que no tiene tiempo. El 85% de... Yo quiero tomar como que su tiempo lo prefiere usar para un juego que juega siempre en vez de jugar a un juego. O sea, yo, por ejemplo, con mis colegas ahora, ahora estamos volviendo a jugar al LoL. Y yo se lo digo a mi gente, digo, si queréis que juguemos al LoL, yo juego quitándole tiempo a Forna. Pero a otro juego no le quito tiempo. Espera, ahora que dejas a Sponemaníacos, ¿estáis jugando al LoL? Pero nada, pero muy a Urfia. Tenéis unos huevos. A Urfia Aram. A Urfia Aram. No, a mí jugar a LoL solo no. Jugar a LoL solo no, eh. Ya, yo juego a LoL solo. Yo juego... No, 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 no. Huevazos. Y es lo que digo. Yo me quito tiempo del juego clásico, del FIFA de turno que juegas todo el año, del Fortnite de turno que juegas todo el año, pero de algo igual no le quito tiempo por jugar a LoL, pero hay otra gente que sí. La gran mayoría, de hecho. Mira, es que el estudio que hay es esto. Es una página de Game Revolution que no sé en qué se basa ni cómo lo hace. Sabes que a lo mejor tiene toda la razón y funciona así. Pero no sé, no sé. Me gustaría investigar para saber cómo... Los juegos, por cierto, son de PS4. Pero creo que... Hostia, Death Cell es un 15%, tú. ¡Fua! Sí, 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 sí. Qué fuerte, tío. Pero según te he comentado a Miguel, eso es lo de PlayStation 4, ¿eh? No voy a... Sí, PlayStation, ¿no? No voy a meterme yo en ese tipo de cosas. Pero bueno. Pero tú fíjate tanto High Con Crash... ¡Pah! Eh... Que ha hecho la gente. Pero también te digo, es que claro, es que eso son cosas. Por ejemplo, God of War sale a precio completo, pero Crash Bandicoot salió a 35 euros. ¡Ah, amigo! Claro, entonces hay gente que dice... A lo mejor dice, pues por nostalgia me lo compro. ¿Sabes? Es una posibilidad. Ya, para no jugarlo, ¿no? O para jugarlo una hora. Me has preguntado a mí... ¿Tú por qué no tal? Yo tengo todavía juegos envueltos en la estantería, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. Sí, sí. Porque de repente me lo he encontrado a 20 euros. Yo es que... Lo hice. Yo vengo de la época de la posguerra. Claro. En mi época los juegos te comprabas uno al año y los remití. Claro, claro. Y a mí las manías se me han quedado. Caballo con las manías se me han quedado. Claro, ese es el tega. Pagar 30 euros por un juego. Yo lo... Hay juegos que no hay en la estantería envueltos porque digo... Con 10 y... Es que me he encontrado este juego por 17 euros. Me lo tengo que comprar obligatoriamente. No puedo dejar ahí. Eso es lo que nunca he entendido yo. Claro, es que a mí no me gusta coleccionar cosas, pero sí que... Pero si hay un videojuego que me gusta, sí que me gusta tenerlo. Porque me gusta, ¿vale? Dice Steam Panker en el chat. Steam menos de 10 euros es mi página. Bien hecho. Entonces, Token Mork dice... Yo aún no he acabado el Spider-Man. Yo compré el Pokémon Let's Go por 30 y pocos euros y lo tengo sin abrir. Cada uno... Y si tuviera más dinero seguro que compraría más juegos. Simplemente por tenerlos. Ya está. Por tenerlos. Ahora, de seguro que hay un 1% de la gente... Para hacerme el chulo. ¿Sabes? Eso ha sonado para hacerme el chulo. Para hacerme el chulo. Es que no hay más. Me compré el Metal Gear Solid 4 cuando no tenía la PlayStation 3, ¿sabes? Son ese tipo de cosas. Lo tengo aquí yo, por cierto. Con su mismo. Ahí ya está, chicos. Es que me compré la Play mucho después. Ojo. Me compré la Play mucho después. Sí, pero bueno. Cuando ves que la gente te decían... Pero tú tienes el... Sí, sí que lo tengo. El título de hoy entonces es... Lo de que consola, ¿no? Entonces, el título de hoy es poner la review negativa al metro. ¿Es de Parguelas? ¿Por gusta como título? Sí, me gusta. Sí. Vale. Es de Parguelas. Porque idiotas suena demasiado fuerte. Mi método favorito de protestar por un juego es quejándote en público, mencionando a redes sociales, enviando correos y no comprando. No comprando. Eso. Eso es. Ese es mi método favorito. Y ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, bro? Que si no lo compras, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos un montonazo de títulos y en febrero salen 400 juegos. Y si no quieres el metro, te compras otro y ya está. Y si no quieres ninguno de los otros, pues ya saldrá otro. Y cuando salga a final de año el Persona 5 edición nueva con 5 horas más de contenido, se lo va a comprar a Rob y justificado. Por supuestísimo que sí. ¡A no jugarlo! Hombre, me lo pasé, ¿eh? Me lo pasé. Hacía tiempo que no me pasaba un juego y menos tan largo, que son 80 horas el puto Persona 5, ¿eh? Ese te dio duro, ¿eh? El Persona te dio fuerte. Es que es buenísimo ese juego. Ese juego es la puta polla. Y me decís, no, Juste, porque me coméis el nardo todos. Es buenísimo. Uy, 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 uy. Si es la hostia, si es la hostia, si es la hostia, si es la hostia, no pasa nada. Si el que diga que no es la hostia... Solo quería expresar mi opinión de forma ordenada y objetiva, ¿vale? Ya está, ni más. Dígese, bienvenido a Intermundo. Coti de sentimientos, ¿eh? Bienvenida a los interneses. Super Smash Bros. Ultimate ha vendido más de 12 millones de unidades en menos de un mes. Madre mía, madre mía. Están los de... ¡Ven un otro día, señora! Están los de... ¿Qué son? Los de Remedy, los de... Los de... El juego este, los de Path of the Sile. Están pidiéndole que les dé un poquito de ventas. Ahí dame un poco, que necesito llegar a... ¿De Path of the Sile, has dicho? No, eran los de... ¿Cómo se llama este juego, coño? Que lo comentamos que no había llegado a la lista. Mirad, Soft Eternity. Los de pilas, están los de pilas. Dame un milloncejo, que no lo vais a notar. Dame un millón de ventas. Seguro, seguro. 12 millones, tío. Millón arriba, millón abajo, eso no se nota nunca. No. 12 millones, tío. Eso nunca he notado yo. Millón arriba, millón abajo, jamás he notado yo. No, por eso los jugadores de fútbol refraudan. Eso es. Eso. Mira, ahora es una persona 5. Si es que miras que es que... Miras que es que banda sonora más... Es que miras... Sí tiene una buena banda sonora. Mira, mira, mira. Todos los personas, de hecho. Mira, mira, mira. A la altura de la banda sonora de Naruto. Es que buenísimo. Escúchame, escúchame. Escúchalo. Escúchalo. Yo ya lo he escuchado. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Yo por mí lo consideraría escuchado. Buenísimo, buenísimo. Es el título, el Super Smash Bros. es el título más vendido, creo que de la historia de las consolas de Nintendo. Así como el que no. No, no, no. Ahí en la noticia lo tienes súper bien explicado en el guía. Espérate, espérate. ¿Dónde está? En 24 días ya ha vendido 12,08 millones, ya ha superado a Zelda Breath of the Wild y Pokémon. Solo tiene por encima Mario Kart 8 Deluxe con 15,02 y Super Mario Odyssey. Ah, bueno, claro, The Switch. Vale, vale, claro, porque siempre está el juego más vendido, uno de los juegos más vendidos de la historia, que es el... ¿Cómo era? ¿El Wii Play este? El Wii Fit, ¿no? El Wii Fit, el Wii Fit. No, 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 el Wii Play. Uno de los juegos más vendidos de la historia es el que venía con la Wii. Sí, el que venía con la Wii. ¿El Wii Party? El Wii Sports. El Wii Sports. Ah, Wii Sports. El Wii Sports. Me acaba de llegar, que me acaba de venir Control, de sacar a Terresito, y me acaba de llegar... Madre mía, huele, mira cómo huele Control. Ah, que huele. Pero si no le has olido. No, 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 Control. Ven a olerla. Mírala. ¡Huele al perro! ¡Que huele al perro! Huele, que es la revista manual que ya me ha llegado. ¡Oh, huele! La revista manual. Sí, sí, sí. Que el otro día le escribo a Nacho Requena y le digo, oye, yo he pagado a la revista de este mes y me dice, me suena que está tu nombre. Y yo si no está... Si hay más de un Antonio y usted, es una copia de usted. Nacho, Nacho, que somos colegas, tío. Pero esto está pagado, esto no está regalado, ¿eh? Esto está pagado, hombre. Está pagado. Y la voy a dejar al lado de las... Al lado de... De todas las revistas manuales que lo has leído, ¿no? Está al lado de cosas que me gusta tener, pero que no les doy uso. Cuando cumpla 50 años... Como, por ejemplo, la poca vergüenza. Dentro de 50 años pondré ahí mi pene, pero por ahora no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Venga, seguimos. A mí de esta noticia lo que más me ha flipado es que en 24 días... ¡24 días! Ha vendido 12 millones y se ha puesto por delante del Zelda y del Pokémon. ¡En 24 días! Y solo está... De 12 millones que ha vendido, solo está a 3 del Odyssey, Super Mario Odyssey, que salió en octubre del 2017, y a casi 2 del... O sea, a 3 del Mario Kart, que salió en abril del 2017, y a escasos 2 del Odyssey. En 24 días, pero qué clase de hype había con esto. Yo te digo una locura, tío. Yo te digo una cosa. Posiblemente es el mejor de la saga, que contenta... Aunque hubiera sido una mierda, aunque el juego fuera una mierda, el juego tendría 12 millones de ventanas. Y contenta a los novatos, y contenta a los no novatos, y cuando sacas un juego... Normal que las compañías, viendo esos números, normal que las compañías quieran hacer remakes, quieran hacer continuaciones de las sagas, porque al final les sale rentable. Más que hacer un Octoback Traveler. Continuaciones, exprimir su saga y hacer remakes todos los años... Nintendo, oh my bien. Pero, claro, pero... Pues, digamos que de todo lo que suele hacer Nintendo, lo menos revolucionario es el Super Smash. Y, eh, yo sigo defendiendo la política de Nintendo, en donde yo prefiero que saque en cada plataforma un juego, en lugar de un juego nuevo cada año. Hombre, no, no, por supuesto, un Smash para Switch, y como mucho dos a otro al final de la generación. No, 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 que no, que ha habido uno para la Nintendo 64, uno para la NQ, uno para la Wii, y uno para la Wii U, y uno para la Nintendo Switch. Se acabó. Yo prefiero eso a uno en 2019, uno en 2018, uno en... No, yo prefiero uno al año, la verdad. Y se nota, y es un juegazo. Fin. Luego, eh, por desgracia, a Japón no llega internet, y no saben cómo funciona eso, ¿sabes? No saben cómo hacer un online gratificante, y es basurilla. Pero aún así, cada vez está mejor, y ya está. Si es que no hay ningún problema, chavales, ya está. Ajá. Pero igual ahora cambian de política. Pues espero que no. Yo espero que no cambie la política. Pero bueno, más cositas. Dragon Ball FighterZ, Videl y Jiren son los nuevos luchadores del Fighter Pass 2, y ya están disponibles. Ayer a las 00.01, ya podíais jugar con Jiren y con Videl. Tengo entendido que Videl es una luchadora particular, porque tiene cosas bastante diferentes con respecto a otros campeones, debido a que es una terrícula normal, que no tiene ningún mucho poder extra, ¿vale? Y luego está Jiren, que es un bicho súper raro, que no tengo ni idea, porque jamás en mi vida lo he visto, ¿vale? En el futuro saldrán Supercogueta y Broly de las ovas, o el canon, como se suele conocer, ¿vale? Y también otro juego de lucha que es uno de los pocos que parece que va a ir a más, o se va a quedar igual, no que se va a caer hasta el infinito, ¿no? Como la mayoría de... Sí, muchos se desinflan enseguida. ¿Cómo? Que digo que muchos fighting games se desinflan a... La mayoría, la mayoría, la mayoría. Luego, tenemos por aquí este juego, que lo teníamos un poco olvidado, pero bueno, lo vemos así un poco rápido y sencillo, que tampoco hay ningún problema. Que es lo del kingdom, lo de... El reino viene de liberación, que es un DLC... ¿Habéis jugado vosotros al kingdom con Deliverance? No, pero le tengo ganas, tío. Lo que pasa es que como estaba rebosante de bugs, sigo teniéndole miedo. Se supone que el juego ya está correcto y que funciona bastante bien, y de hecho, a cero mucho en play estaba barato, estaba a 25 pavos y si llega. Pero no me atreví a pillarlo. No dije, ya lo jugaré. Pero tengo ganitas, en verdad, tenía muy buena pinta. Yo tenía un montonazo de hype por este juego. ¿Tú has jugado a él, Mikael? No, no, yo me pasé la primera semana viendo streams de gente y eso estaba más bugueado que de a vos. Sí, sí, era un bug con un poco de juego. Sí, sí, sí. Yo es que siempre, yo os lo digo de verdad, tengo demasiada sensibilidad por los bugs. Me tocan mucho los cojones. Sí, sí, sí. Si son graciosos y en un momento puntual no molestan, pero que sea constante es una mierda. A mí me pasa, me fastidia. Encontrarme con bugs me fastidia muchísimo. No sé si es hipersensibilidad a los bugs, pero me molesta muchísimo. Y luego también me molesta cuando empiezo a jugar a un juego y van sacando parches y me paso el juego y luego sacan un parche que corrige cosas y hallar dos o tres, que es lo típico que hacen ahora. Es decir, los primeros tres, cuatro, seis meses del lanzamiento de un producto, en realidad forman la parte final de su desarrollo y me tocan mucho los cojones. Y por eso muchas veces no me compro juegos. Recordemos que Mikael es una persona que se va a comprar, que se compra todos los juegos con un mes de retraso, salvo el Sekiro que se lo va a comprar el día de lanzamiento. Pero vamos, si no lo hace, y si no lo hace por su web moreno, porque ganas no le va a faltar. A ver, Sekiro está bien, pero recordemos que From Software no es una empresa que se ha librado de sacar productos sin terminar el día de lanzamiento. Es decir, le pasó a Bloodborne. Bloodborne, no sé si os acordáis, pero la primera semanita de pantallas de carga era un festival. O no os acordáis, o tenéis poca memoria. ¿Qué juego estás hablando? El Bloodborne. Ah, yo no me acuerdo de nada de Bloodborne. ¿Tú piensas que yo estoy en la industria del videojuego desde a... ¿Cuándo salió el segundo mejorso de videojuegos? Pues desde ahí. Yo hasta entonces no había hecho nada de videojuegos ni nada. O sea, y no estoy en la industria del videojuego, ¿eh? Estoy en lo de los e-ports, que eso es otra cosa radicalmente... Si alguien piensa que la industria de los e-ports y la industria de los videojuegos se parece, no se parece en prácticamente nada. No tiene nada que ver, nada que ver. El único problema de las dos industrias es que se está haciendo famoso y entonces van a utilizar triquiñuelas. Ya está, es lo único. Ya está. Y que las desarrolladoras... Bueno. Dudosa, dudosa capacidad. Se corta. Pero bueno, luego hay desarrolladoras pluriempleadas, como la de los Payday, que se dedica al tráfico de influencias. Es decir, no tienen... Cuidado, que te tiran la puerta abajo. Antes de la siguiente noticia, os quería comunicar una cosa, ¿vale? Ajá. Venga. Es una noticia que no os va a gustar. Oh, my God. El programa, también conocido como FullHP, a partir de hoy, de este programa, pasa a durar 40 minutos. ¿Cinco minutos menos? No, no, no. ¿Por qué dura 40 minutos? A ver si lo sabéis. Porque empiezan las competiciones, ¿no? No. ¿Entonces? A ver si alguien lo sabe en el chat. A ver si hay alguien en el chat que lo sepa. ¿Se supone que terminaba 45-10? No, no, no. Os voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Porque sois unos zorros y nunca terminamos el 45-10. Ah, vale. Nunca, nunca. 40 más el descuento, ¿no? Terminamos... Que siempre suele ser 42 minutos, 43-10. Claro, entonces al final terminaremos el 45-10. Hay 45, porque sois unos zorrillos. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Los enganchones que te pegas tú de temas políticos? ¿Cuánto tiempo? Hace una semana... ¿Cuánto tiempo a la duración del programa? Hace una semana que no tengo enganchones políticos. ¿Hace cuánto tiempo que no tengo de eso? Bueno, el otro día. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo de que no tengo de eso? Un just intensito prácticamente a diario. No, no. Un just intensito es diferente. Un just intensito es diferente. ¿Cuánto tiempo hace? Un enganchón político o un par de semanas. Mira, voy a abrir al lado del guión. Voy a poner días sin just... Me parece genial. Y ponemos un palito. Entonces, los programas duran 40 minutos, porque me la ligáis. Y al final acaban durando siempre más tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Iba a decir, os parece bien, pero me da igual vuestra opinión. Es un poco quedar bien de cara al público. Entonces, ahí está la cosa. No hay más... Tampoco hay mucho más que comentar. Venga. Y así le doy más tiempo a Micael para que pruebe la beta del ano 1800 que se retrasa el juego. Se retrasa el juego hasta el 16 de abril, pero ya tiene beta Micael, que está muy contento. Está muy contento. El lunes... 1800, por cierto. Una cosa, una cosa. 1800 es cuando nació Micael, por si alguno tiene... Por eso le gustan este tipo de juegos. ¿Vale? Que yo te digo una cosa. Yo acabo de encontrar aquí una disonancia bastante interesante. No le gusta... No sé cuál es la disonancia. No le gusta comprar un juego. Se tiene que esperar al parche de salida, al parche de semana y al parche de mes, pero está contentísimo por jugar una beta que tendrá más fallos que yo. Sí, pero es una beta. Boosted. Tienen fallos. No, no, no. Aquí la pillada... La pillada que... O sea, no sabe la diferencia entre beta y juego. Pero... Yo creo que te acaba de dejar... Te acaba de dejar retratadísimo, Micael. Retratadísimo. La beta no se paga, pero también se sufre. Si al final el juego lo va a comprar antes o después. Este era mejor si que me lo compro de salida. Mira la beta de 10. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Pero qué es esto? ¡Amigo! Porque normalmente los Ano no salen con muchos fallos. Excepto el problema que tuvieron con el 2070 porque lo hicieron con unos toquecitos MMO que me tocó un poco la polla. Estos juegos suelen salir bien pulidos. Y de hecho es lo que dicen estos chicos. Los chicos de Blue Byte Software, de Ano, dicen que lo retrasan porque quieren pulirlo más. Para mí, todos los retrasos. Para pulirlo más... Entonces, quedamos en una cosa. Micael, dos puntos. Yo cuando me compro un juego me espero al parche de día uno de semana y de mes menos cuando no me espero y me lo compro de salida, ¿no? Quedamos en eso. Sí, menos... Te esperas hasta que no te esperas. Hago excepciones con aquellas compañías cuyos productos previos no han necesitado de parche de día uno, semana uno y mes. ¡Amigo! Esa es la excepción que hago. Efectivamente. ¿Por qué estamos dedicando tanto tiempo a un juego de persona mayor como es Micael? De persona mayor. Por lo menos... Será para la persona mayor pero por lo menos nosotros nos pasamos los juegos. Pero esto es un juego de estrategia. No se pasan. ¿Sabes? Claro que se pasa, Melón. No se pasa. Que sí que se pasan. Te lo acabo de comentar. Pero tú que pasa, ¿sabes lo que es pasar? O sea, no sabía lo que es pasarse un juego aunque te pasara el juego a ti por delante. No tienes ni idea. Oye, vamos a ver el Atomy Heart que tiene una pinta que te flipas, ¿no? ¡Wow! ¡Venga! Te lo juro, ¿eh? Es el... El teaser es un... Bueno, el nuevo gameplay es un poquito largo pero son 10 minutos. Pero es que están locos los rusos, ¿eh? Pues llevamos 30 minutos y 10 minutos justo para terminar el programa. Escúchame. 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 ¿Este juego cuándo sale? Mirad, mirad, mirad qué bonito. No lo sé. ¿Cuánto sale el juego? Este juego es el... El Hot de Miami con... Fit, Fit... Max Payne, ¿no? Pues a mí me gusta más Bioshock 2019. Ah, pero no, no, no. Me he equivocado. Estaba en persona. Es un Bioshock. A ver, es... De momento no hay fecha. Es para este año y no hay fecha. Ay, vale. Ya sé cuál es. Este es el de los robots, ¿verdad? Un Bioshock. 40 minutos dándole palos a un robot. Un Bioshock hasta el culo de... A mí no me... A mí me pareció que estaba un poco en braguitas. Que la idea es buena, que se ve muy guay, que puede dar incluso hasta un poquito de miedo, de reparo, jugarlo en algunas zonas. Porque los... Los Yorobot imponen un poco, pero... Joder, yo vi varios momentos de darle a un robot y se tiraba 40 segundos dándole palos súper... Súper... Antiestéticos. Se veían raros y a mí no me... No me atrajo demasiado. Esto se llama Tommy Hart. Me atrajo la estética mucho. Esto se llama Tommy Hart. Tiene una estética que flipas. Pásalo delante. Pasa como... Sí, mira, mira, mira. Y que la historia es esa. Una rusa... Una Rusia distópica. Muy turbia, ¿eh? O sea... Sí, sí, se ve un juego muy turbio. Te lo juro, se siente súper turbio. Ahora, más adelante en el gameplay, entra en... ¿A qué minuto? ¿A qué minuto? Pues, más o menos por la mitad. Cuando veas... Entra en una salita muy rollo Bioshock con música clásica... A partir de aquí. A partir de aquí vais a jugar, chaval. Cuando veas que está dentro, en interiores... Madre de Dios. Se siente un poco... Da mal rollo, ¿eh? Sí, sí. Da bastante mal rollo el juego. Pero me parece espectacular a tantos niveles. Lo que pasa... ¿Esto es jugado o esto es script? Esto es gameplay. Pero va que es el gameplay de la alfa. Sí. Es que mira esos movimientos que hacen... Alfa, yo creo que es alfa esto. Ah, mira, mira, mira la pelea contra este pavo. Mira, 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 mira la pelea. Mira los palos que le da el robot. Se ve muy... Se ve muy chustero. A mí no me atrajo, pero bueno, mejorará. Se ve... ¡Ah! ¡Ah! Y no te quita casi vida. Es en plan como... Espera, espera, espera. Bueno, que a lo mejor resulta que tienes un armadura o algo también. Y por eso no te hace tanto daño cuando te pega. Bueno, al final estamos jugando también tienes que tener en cuenta que luchar en un FPS con un pad, pues este suelen ser los resultados. A mí no me resulta tampoco muy mal lo que veo, ¿eh? A mí no me gusta demasiado. No sé lo que es eso. Y ahora hay un momento, creo que saldrá un poco más adelante contra uno de los robots que es bastante tochillo. Para poder jugar, te tienes que comprar el PC de la NASA. No, hombre, esto no tiene muchos gráficos, ¿eh? Lo que pasa es que son gráficos que están hechos de forma diferente bajo mi punto de vista. Esto además tiene unos FPS es bastante me lo aumentó si bastante me posee el PS es un play de consola. Miradlo, claro, o sea, miradlo. Entonces, entonces es normal. Esto no tiene que la gente está flipando, pero no tiene tampoco. Vamos, no es el futuro. Qué bien le viene el bigote al diseño de su logo. La verdad que yo también se lo voy a poner. Y ya lo digo, es un play es un nuevo de 10 minutos y cuando terminas te sientes un poco un poco sucio. Se ve tu gloria, se ve tu gloria. Se ve tu gloria. Es desagradable de verdad. Sí, 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 sí. Eso atrae, la verdad que a mí me atrae ese ambiente. A mí me atrae que flipas, chaval. Sí, 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 sí. A mí no me gusta lo que justo estamos viendo, que es la batallita, la manera de pelear, la veo muy, muy esomiante estética. No me gusta. Combate de Full Skyrim, pues sí, se parece un poco. No, hombre, Full Skyrim, no te recuerdo que full Skyrim, ese juego en el, en donde te curas al hombre no le ha hecho falta curarse de momento. Porque a lo mejor no puedes. No sé, es un juego que todavía le queda, todavía le quedan cosas. Lo que es la estética y todo esto es muy chulo. Lo digo para que lo sepáis. Sí, 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 sí. El juego, ¿eh? Sí, sí. Porque os veo ahí un poquillo a algunos con la duda, pero este juego es pre-alpha. Eso es. Yo tengo un quad core con una gráfica de 512. Hostias, chaval. Lo siento, ¿eh? Sí. Es la película de Will Smith que no me acuerdo. Yo Robot se llama. Sí. Que está basado en el libro de Isaac Asimov que Atomic Heart se llama lo que estamos viendo ahora mismo, ¿eh? Está basado en una de las historias cortas de la... Bueno, de los cuentos que aparecen en Yo Robot. Que lo aconsejo a todo el mundo porque están muy bien. Sí, solo un poco, lo digo también para aquellos que esperen de ciencia ficción algo como Star Wars, eso no es ciencia ficción, ¿eh? Spoiler alert. Eso es Space Opera. Eso es Space Opera, ¿vale, chaval? Tenedlo en cuenta y van a ser historias. De hecho, el cuento... Ah, no, no lo cuento por si os lo leéis. No lo vais a leer, os lo cuento. La historia... La historia en general es bastante sencilla. Es un señor que entra en un... que entra en un bar y de repente se pone a contar que hay un robot que se ha saltado las leyes de la robótica. Ya está. Que son varias que te explicaron al principio. Sí, las tres. Y como lo cuenta, pues está muy guay. Es ciencia ficción de lo que es ciencia ficción sin... De lo que se conoce como ciencia ficción de toda la vida, vaya. La Fundación OP, sí, a mí me gustó el primer libro de La Fundación, pero entiendo perfectamente que haya gente que le parece... Bueno, pues le parece... Este es el momento, este es el momento. Entiendo que hay gente que le parece... Durillo, porque es un libro que tiene muchísimos años, ¿eh? Sí, sí. Yo me lo leí de joven. Yo me lo leí de no joven y es Durillo, ¿eh? Es Durillo el libro de La Fundación. Es muy tosco. Esto es lo último que os quería enseñar de este juego porque me parecía bastante guay. Es que está muy guay. Mira, mira, mira. Mira cómo te pega. Bimba, 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 bimba. ¡Oh, Dios mío! Madre del amor hermoso. Eso es lo que os quería enseñar. Oh, QuickTime, 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 The Win. Siempre aquí es FullBioShock, pues a lo mejor sí que es un poco FullBioShock. No, no lo voy a engañar. No, no sé si será FullBioShock. Tiene la misma mecánica en principio. También es verdad. Es verdad que valora Bioshock por el primer Bioshock cuando habría que contarlo ya como el último que fue la mecánica que evolucionó. Habría que pensar ya en el 3, no en el 1 y al 3 se parece poco. Voy a tener, voy a parar un segundo porque os tengo que enseñar algo que es de vital importancia para vuestra vida. Menos mal que está el Steam Workshop para ese tipo de cosas. Atención, Kingdom Hearts 3 no va a estar para PC, pero hay mods en donde casi puedes jugar como Sora. Gracias. Es justo lo que estaba esperando dentro de todo el contenido que yo podía esperar y menos mal que está Steam Workshop para esto. Sin ti no podría haberlo conseguido. Un besito para esta gente muy digna toda ella. Ten cuidado que te ponen más notas. Y son mis... Se vienen los dislikes. No, la gente no creo. No creo que la gente. ¿Quién ve en YouTube el programa entero? El que vea en YouTube el programa entero que ponga que ponga en este. Yo lo veo... Mil y pico personas diariamente ven el programa. Entero. ¿Tú has jugado alguna vez a algún modo del Kingdom Hearts 3, Mikael? No, no. No me estáis viendo pero me estoy santiguando. Te estás... Yo creo que te estás un poquito contradiciendo entonces porque si eres un jugador de un modo... Yo estoy buscando ya el YouTube de turno para ver el mod en GTA V. Sí, como loco por verlo. El mod de que él le ve. Sora en GTA V. La cantidad de argumentos de mierda que estáis utilizando hoy va a necesitar otro contador. A lo largo de días sin justa intensivo, días sin argumentos de mierda incoherentes. No, no, no. Si te gustan los mods úsalos todos. Estoy como el loco por ver la chobra en la GTA V. O solo te gustan los mods que quieres. Has visto al Piederman en la GTA V. Solo te gustan los mods que te gustan. Es que eres un hipócrita. Última noticia ya para irnos. ¿Cómo que ya para irnos? Ah, que verdad. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Quiere decir que ¿cómo que ya para irnos? Pero es verdad. Quantic Dream recibe una inversión de Netsis para desarrollar juegos en la próxima generación. ¿Vale? Esta minority stake inversión ayudará a Quantic a convertirse en global multifranquicia y una compañía de entretenimiento multifranquicia. Eso significa damas y caballeros que vais a sufrir a Quantic Dream no en Playstation 4 también en Xbox y también en PC. Enhorabuena a todos vosotros porque vais a poder hacer... Bueno, en PC lo hemos sufrido toda la vida. ¿En PC? Sí, salvo el Bayon 2 Souls era. Sí, menos Billion. Yo creo que es exclusivo. El Heavy Rain salió en PC. ¿Y el Heavy Rain? Sí, sí. ¿Y el resto? Madre mía. ¿Y el Faren? No, no. Yo Heavy Rain... ¿Que el Faren Rain no salió en PC? Madre mía. No lo sé, pregunto. Sí que jugó, sí. Sí que jugó. Esa puta cosa gara sí que salió en PC, sí. ¿Y el Detroit tampoco ha salido? ¿El Detroit, sí? ¿El Detroit no ha salido en PC? No, Detroit creo que es exclusivo de PC. ¿Qué con no va a salir en PC? Ah, ah. Por eso estaba tan tranquilo, estaba a salvo de... Bueno, lo digo ahora mismo. Farenheit salió en todas las plataformas. Sí, yo lo digo. ¿Por qué tienen? Que se llama The Nomad Soul, que yo no lo conocía. Es súper antiguo. Para Windows y para Dreamcast y ya. Ese juego fue un experimento y salía David Bowie. O sea, podía llevar a David Bowie. Heavy Rain, Heavy Rain, PS3, PS4, Beyond Two Souls, PS3, PS4, Detroit, PS4. ¿Qué juego fue un experimento? El... The Nomad Soul. The Nomad Soul. Es un juego de finales de los 90, quiero recordar. Y yo lo jugué... Lo distribuyó Eidos, chaval. Rip, 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 rip. Eidos. Para que te hagas una idea, aquella es la época de The Nomad Soul y poco después saldría Missaya, que son dos de los grandes juegos con unas mecánicas que no se han vuelto a ver, ¿vale? Y también es la época del MDK. Esa fue una gran época, sobre todo para los videojuegos y claro, sobre todo en PC porque la gente apostaba y lo de que salía David Bowie y The Nomad Soul era una rayada. Estaba muy guay ese juego, pero es muy antiguo. Muy antiguo. Vaya por Dios. David Caja, David Caja en todas las plataformas. David Jaula, ¿no? David Jaula, David Jaula. David Vox, David Vox, en lugar de David Cage. David Cage. David Cage. Es nuestro rar amigo y vecino David Jaula, que ahora lo vais a tener en todas partes. ¿Estáis orgullosos de eso, de ese hecho? Lo pregunto, porque a lo mejor es que estéis orgullosos y a lo mejor... A ver, yo a lo mejor hacen un buen producto. ¿Sería la primera vez? No, no. Heavy Rain y Beyond Two Souls no son malos juegos, pero son muy pretenciosos. Heavy Rain está bien. Beyond Two Souls, Heavy Rain y Beyond Two Souls son buenos juegos, pero son muy pretenciosos. La última, la última, la última. Nintendo desvela cuántas Switch se han vendido hasta ahora. La compañía nipona rebaja ligeramente sus previsiones de ventas de su videoconsola híbrida. Dice que han vendido, ojito, en... A ver, se han vendido 32,27 millones de consolas en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¿De Nintendo Switch? Joder, eso está bastante bien. Al parecer, en el último trimestre de 2018 se vendieron 9,41 millones de consolas hasta alcanzar esa cifra y durante ese periodo se han registrado también, se han logrado vender también 52,51 millones de videojuegos. ¿Qué supone esto? Que la videoconsola híbrida sigue gozando de buena salud, aunque Nintendo ha rebajado notablemente sus expectativas de venta. Estaban fijadas en 20 millones de videoconsolas para el margen de tiempo desde abril de 2018 a marzo de 2019 y ahora ha descendido lo que es el año fiscal, ¿vale? Y ahora ha descendido hasta las 17 millones de copias. La compañía nipona sí mismo ha hecho público también cuáles han sido los videojuegos más vendidos de Switch hasta la fecha en un ranking en el que destaca el meritorio tercer puesto de Super Smash Bros. Ultimate, por lo que ya hemos dicho antes, porque lleva dos días en el mercado y está bastante bien la cosa. Pues se está vendiendo bastante bien la Switch, está siendo un éxito. Estos últimos tres meses, que es lo que sobre todo se fija el artículo, ya os cuenta, ha vendido una animada de consolas y de videojuegos solo en los últimos tres meses, ¿eh? Sí, 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 sí. Y también me resulta mucho, me llama la atención que, oye, cuando pone 52,51 millones de videojuegos ¿es solo de Nintendo o de todos los juegos de la plataforma? Todos los juegos. Todos los juegos que puedes jugar en Switch. No, creo que no, creo que solo Nintendo. Creo que solo Nintendo, ¿no? Yo me imagino que... Mira, vamos a hacer una cosa, o sea, vamos a contarlo como que es lo que sea más porque al final es de lo que se va a llenar el pecho y el buche de Nintendo. Entonces, si son los juegos de Nintendo será así y si son todos los juegos pues será así. Al final llega a ser lo mismo. Pues yo sabéis lo que cuento, que este fin de semana la beta de Ansem... Sí, es verdad. Sí, es verdad. La voy a jugar. El que quiera jugarla conmigo que me mande un privado, coño. Ah, eso es. Jugamos este fin de semana, echamos un rato en el Ansem. Eso es una tienda. En Play. ¿Hay juego entre plataformas? No. No, yo creo que no. Yo creo que ni de coña. Pregúntan, los FullHP se suben en algún lado en el canal de YouTube de FullHP. Podéis buscarlo y darle al botón de la suscripción. Y también habría que deciros que nos vemos el lunes con lo que nos apetezca y ya nos vamos viendo. Quiero que sepáis que sois todos guapísimos. Bienvenidos a este programa de 40 minutos que al final ha durado 45, 06, 07, 08 cumpliendo mi plan a la perfección. Arroba Gmicael Arroba Wewecon Arroba Injustificado que soy yo. Sois guapísimos pero ya nos vemos el lunes. Os dejo con el gran The One and Only Raga Taka 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 Hasta el lunes, chavales, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Cojima.